¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy, 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 hoy ha llegado el día, o sea, hoy, hoy es el día, hoy, ya, no hay ni escapatoria, ya está aquí el anero, o sea, ya, ya, así que sí, la emoción va a estar en el aire y he estado buscando por todo mi caso un gorrito de Boba Noel que yo recordaba tener, así que como no hay gorrito de Boba Noel, señoras y señores, llega el unicornio de la Navidad. Así, este año la Nerebox le trae un unicornio, porque sí, porque me gusta. Y bueno, así con estas pintas vamos a lo que nos gusta y a lo que nos interesa, que es el sorteo en sí. Este vídeo no quiere que tuviera chicha, no quiere que tuviera mucho contenido porque es noche buena, vais a estar todos en vuestras casas con vuestra familia, dándole ahí al lambrusco por todo lo alto, que yo lo sé, yo os veo por ese agujerito que tiene mi cámara, yo os veo ahí dándole al lambrusco y a los langostinos. Aquí es que no nos engañáis. Y yo dejo aquí este vídeo lleno de regalitos porque Christmas is in the end y hay que seguir dando regalitos. Así que nada, os traigo ya por fin el último sorteo de Nerexmas, que no podía ser otro que la Nerebox de este año de Navidad. Ya está siendo como tradición que en mi canal haya Nerebox, sabéis que cada cierto tiempo hago alguna y la de Navidad siempre es súper especial. Este año tengo que decir que va a ser un poquito diferente al del año pasado, porque sí que es verdad que el año pasado os enseñé la cajita decorada, os enseñé cómo iba a ser el aspecto final y este año no va a ser así. La caja va a ser completamente sorpresa y personalizada para la ganadora, así que me voy a esperar a que llegue el momento de saber quién es la afortunada o el afortunado que se va a llevar todos estos regalitos a casa y le decoraré la caja con sus gustos, por así decirlo, o sea, le preguntaré colores, estampados y demás que le vayan a gustar para hacerle la caja lo más adecuada a sus gustos posibles. Así que el regalo de estas Navidades no es sólo el contenido en sí de la Nerebox, sino que además la propia Nerebox va a ir personalizada. Y sinceramente no se puede, las dos cosas me hacen más ilusión porque me encanta hacer regalitos, ya lo sabéis que me encanta personalizar todos los regalos con mando de los sorteos. Si habéis ganado alguno de mis sorteos sabéis que siempre os llegan con una notita, que siempre os llegan con algo especial y en Navidad tenía que darlo todo ya. Y sólo decir que es un sorteo internacional, que yo simplemente voy a meter la URL del vídeo a la página web de Sandra Cires y que ella va a decir en el comentario, o sea, ella no, evidentemente, Sandra Cires no va a estar en su casa esperándome. Pero la web me refiero, o sea, ya sabéis cómo lo hago siempre, que es que la emoción me puede y estoy que me trago toda. La dinámica del sorteo va a ser más o menos igual que la de los sorteos anteriores, tenéis que estar suscritos al canal. Si aún no lo habéis hecho, no sé a qué estáis esperando, punto número uno. Y punto número dos tenéis un botón rojo aquí hermoso que es suscribirse, que podéis pulsarlo y así ya formaréis parte de esta familia y además optaréis a ganar la Nerebox, que es maravillosa. Vamos rápidamente con los requisitos del sorteo. Como ya os comenté al principio de todos los vídeos de Neremas, en el último sorteo que es la Nerebox, no iba a hacer falta seguirme en Instagram, pero bueno, aún así tendréis mi usuario pasando por la pantalla y lo tenéis en la cajita de información por si os apetece, por si queréis que os han tenido extra, por si queréis ver más fotos de maquillaje, por si queréis ver mini review, por si queréis cotillear antes que nadie lo que me compro, antes de que a mí se me ocurra hacer un haul, por ejemplo. Pero bueno, si queréis seguirme también por ahí, seréis súper bien recibidos, aunque yo os digo que es algo completamente opcional, que no influye en el sorteo. El sorteo será internacional para que todas las personas que me seguís de todas las partes del mundo podáis participar, me encantaría que todas participase y de verdad que nos eches para atrás. Y el segundo será dejar un comentario, como siempre hago, para poder utilizar la web de Sandra Stires para resolver el sorteo. Tendréis que dejar un comentario diciéndome vuestro nombre, desde donde me seguís y esta vez para que los comentarios no se vayan a la spam y como quiero que este vídeo esté lleno de buen rollo y alegría, quiero que dejéis que en vuestro comentario un buen deseo para el 2018, ¿vale? Algo que realmente queráis que pase, algo que os da muchísima ilusión o simplemente algo bueno que sepáis que os va a pasar en 2018 para que este vídeo esté cargado de súper buen rollo y alegría y amor, porque es Navidad. Ya habéis comenzado a participar, que solamente os estoy pidiendo dos cositas, que es estar suscritos en un comentario, así que es más fácil, imposible. Y vamos ya con lo que es el... ¿Quién es la cuestión? Con lo que queréis ver, que son los regalitos. Y luego el tema de tener una sorpresa, pues bueno, pues también por mantener un poquito esa magia de la Navidad y de los regalitos sorpresa. Y no me enrollo más, porque sé que lo que queréis ver es lo que viene dentro de la caja, yo lo sé, yo sé que estáis ansiosas de la vida por verlo. Y vamos a empezar. Os tengo que decir que mayormente son cositas de maquillaje, pero también hay algunas cosas que me han gustado mucho a lo largo de este 2017, así que vamos a ello. No voy a tener producto por producto, porque si no nos vamos a tirar aquí hasta mañana, de verdad os lo prometo. Así que os voy a enseñar como grupitos de productos. Los primeros son unos cuantos productos de Essence, tenéis un secante de uñas que a mí me encanta, que es un formato spray para secarte la manicura. Una paletita de labios, una paletita de correctores y una máscara de pestañas. Os van a caer también unas pestañas postizas de Peggy Chase, que son de las pestañas que yo suelo utilizar mucho, siempre las repongo cuando voy a usar un look. Y la verdad es que son unas pestañas que verten súper bonitas y estas os van a quedar espectaculares con un look navideño. Uno de mis favoritos de este año, y lo sabéis porque cada vez que he terminado uno os lo enseño a un producto terminado, es este limpiador de brochas de Primark, que ya prácticamente no lo encuentro, así que he sacado uno de mis reservas personal para regalarlo a vosotras, porque creo que necesitáis probarlo. Como sabéis, una vez al año viajo a China por trabajo, y la verdad es que no podía faltar algo de cosmética asiática, no está en el bosque lo reflejase. Y va a ser en este caso un colorete del IOL, que es en el tono peach, que es súper mono, os va a encantar, estoy convencidísima de ello. Aunque a jugar con mis uñas ahora mismo no lo parezca, a mí me encanta hacerme la manicura, me encanta enredar, me encanta probar cositas nuevas. Así que os he incluido unos cuantos esmaltes, tenéis esmaltes de Acesorize, tenéis esmaltes de Dorleac, y tenéis uno de mis Tosco favoritos, que es el brillo secante de Maglo, para que lo probéis también. De la marca Bronze Colors os he incluido dos productos para que los podáis probar, es una marca que a mí me ha sorprendido bastante, y que creo que tiene cosas bastante curiosas. Os he incluido una sonita de ojos y un colorete, para que los podáis incluir en vuestras paletas personalizadas. Muchas me comentáis cuando os enseño cosas de primar, que es que a vuestro primar no llega, que es que vuestro primar no lo tiene, pero yo he hecho un poquito de amadrina, y os he metido uno de los Lip Kit, que me habéis visto en algunos de mis vídeos, en este caso es uno metálico, porque es Navidad, y porque hay que brillar, y porque tenía que ser un tono así, pues un poquito especial, ¿vale? Que nos sabiésemos un poquito de los tonos habituales. Y este es el tono Molten Bronze, que es precioso. Pero, como es invierno y hace frío, y la piel se nos seca, y se nos castiga, os he incluido algunas cositas hidratantes para que estemos radiantes. Y la primera es este aceite de Natural Honey, que es Oil & Go, en formato mini talla. Yo tengo varios en este formato y los utilizo para cuando me voy de viaje, incluso tengo el bote grande y lo voy rellenando. Y la verdad que es que es súper cómodo, te lo aplicas cuando estás en la ducha y sales con la piel súper hidratada. También os he incluido una cremita de manos de Douglas, para que las que os sufren las manos como a mí en invierno las llevéis perfectas. Y por último, esta monada, que es un bálsamo radial con forma de zorrito de Sephora, que es que no me podría parecer más encantador. Os he incluido también un perfume en formato viaje de Roger Galer. Un colorete, porque no puede faltar colorete en cualquier necesidad de una beauty adicta que se precie. Y esta es de la marca Elixir, es un tono bastante neutro, que yo creo que os puede ir genial a todas. Y un labial de los nuevos Lip Bape Mate de L'Oreal. De Sephora os he incluido estas somitas de viaje, que son súper monas, y dos yungos espectaculares. Os tengo que decir que ambos los tengo, que no se mueven del párpado en ningún momento. Y la verdad es que estoy alucinada con ellos. Y esto ya lo veréis en mis vídeos de favoritos, pero es que a mí me encanta, me está sorprendiendo muchísimo. Que son las ampollas de proteínas capilares de NIRBEL. La verdad es que me están encantando, siento que están haciendo muchos favores a mi pelo. Y quería que también tuvieseis la oportunidad de probarla. Y por último, os quiero poner un poco los dientes largos. Y dentro de este necesidad hay un montón de cositas interesantes. Os he puesto un montón de mini tallas, de muestras, para que podáis probar. Que no las voy a enseñar todas porque nos volveríamos locas, pero digo que está bastante gordito. Y aquí dentro además también va la sorpresita, ¿vale? El detalle sorpresa para la persona que gane el sorteo. Así que nada, como podéis ver, tiene bastantes cositas. Espero de verdad que os guste. He estado recopilando estas cositas con mucha ilusión. Espero que os animéis, que os encante, que os inunde el espíritu navideño que yo he cogido y he metido dentro de esta cajita también. Que sepáis que aparte de todos estos regalitos, en la cajita va a ir mucho cariño puesto por mi parte. De verdad, os lo prometo. Que muchas gracias por este año. Dicho que muchas gracias, ya tengo previsto hacer otro vídeo de hablar un poco. Pero bueno, que en serio, que espero que os guste, que sepáis apreciar la ilusión con la que lo estoy haciendo y que os animéis. Que le deis mucho amor a este unicornio navideño. Y que espero vuestros comentarios. Quiero ver vuestros buenos deseos para el 2018. Así que nada, lo dicho, que de verdad espero que os animéis a participar. Que valoréis la ilusión con la que estoy haciendo este sorteo. Bueno, este cuarto sorteo de Navidad. Y que valoréis la ilusión con la que he hecho todos los otros sorteos. Que de verdad espero que os esté gustando el contenido de este año. Que os guste el contenido del año que viene. Que os quedéis aquí. Y bueno, yo estaré deseando ver todos vuestros comentarios. Ver todos los buenos deseos que tenéis para 2018. Y también os quiero compartir el mío. Que, bueno, al menos uno de ellos es que sigáis aquí. Que sigamos haciendo esta comunidad tan chula. Que sigamos teniendo vídeos todos los miércoles y los domingos. Que empecéis a comentar más. Que me compartís también vuestras impresiones. Que cuando yo os lanzo preguntas en el vídeo. Pues me contestéis en comentarios. Que eso me encanta. La verdad que cada vez que comentáis y respondéis a lo que yo os acabo preguntando. Los vídeos es para mí algo genial. Porque realmente siento que estáis ahí detrás. Y que feliz Navidad. Que espero que estéis disfrutando muchísimo estos días con vuestros seres queridos. Que de verdad son momentos que no están pagados. Y que no se pagan con ningún dinero del mundo. Que los disfrutéis. Que los aprovechéis. Y para los que estáis lejos de casa. Porque a mí me pasa muchísimas veces por desgracia en estas fiestas. Que sepáis que aunque haya distancia. Ellos están ahí para vosotros. Que Skype une mucho a las familias. Que yo los he cruzado año tras año. Así que nada eso. Que muy felices fiestas. Que espero que os animéis. Que participéis. Que me estoy poniendo un poquito moñis. Y nada. Que de verdad que muchísimas gracias. Que le deis muchos deditos arriba. Para que yo sepa que la de voz de este año os guste. Que la espera ha valido la pena. Y compartidlo. Compartidlo si queréis. Compartidlo a buen navideño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!